Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cuchara. Este miércoles es un programa muy particular. Nos va a acompañar Jaime Ross con su música y Mauricio Rosenkopf con sus palabras. ¿Cómo? Bueno, vamos a estar desde la casa de Mauricio Rosenkopf. Nos fuimos a charlar con él apenas después de cumplir 90 años porque quería dar su relato con la raíz al hombro, con el libro que acaba de editarse, que acaba de salir. De alguna forma, por los 50 años de golpe de estado, Mauricio Rosenkopf necesitaba decir lo que pensaba, lo que sentía y lo que vivió. Y nos fuimos hasta su casa. Toda la música de este programa es de Jaime Ross con textos de Mauricio Rosenkopf. Y la charla es con Mauricio en su casa. Presenta Jamón y Eso. Busca el combo a la medida de tu festejo. Ingresa a www.jamonieso.uy O hace tu pedido al 099-546-065. Bueno, Ruso, primero que nada, gracias por recibirme. Seguro, no me atropelle. No te atropelle, no te atropelle, es por la duda que se te caiga un mate. Si se te caiga un mate, lo agarro yo. No, no, no por la peorera. Te mandaste un libro que en esta época de que todo dice relato y más relato y relato mata dato y dato mata relato. Había que contarlo, ¿no? Había cosas para contar en este 50 años después. Si, seguro, sobre todo cuando esa expresión que vos utilizaste, que es una chantada, no porque la decís vos, sino que vos la recogés, de que es el Parlamento, es la sentencia bíblica que tienen los, desde la Casa de Gobierno para abajo, que el dato mata relato. Bueno, ¿qué tontería es esa? Digamos, te modifican los datos cada vez que, ¿cuánto hacen que no hacen una conferencia de prensa? Ahora, parecería que ya no hay muertos, resumiendo lo de los muertos, no hay gente en la calle, no hay, salís a la calle y te encontrás con la tragedia de que vas a cruzar la calle y hay uno bajo un portal durmiendo y a la cuadra y media te encontrás otro que está ahí pichuleando, ahí cigarronea algo en el tacho de basura y hacen, y hasta no les quedan ni las conferencias de prensa, porque lo que da bronca a todo esto es que las dificultades son cada vez mayores, pero para los que menos tienen, para los pobres, y hasta dejaron de abastecer de víveres a ollas populares que la gente del barrio, en acto de solidaridad y de amor al prójimo, estaban repartiendo, siguen repartiendo igual, pero le cortaron los víveres porque, y no, tiene que salir del Mides o del candidato sugerido por la calle para la presidencia, ya tiene, porque, pero ya le metieron, no, penadés dejó encargado que la candidata fuera Laura Rafa, que es una gran piba, pero con malas contas. Y vos sos un tipo que ha relatado y que ha contado mucho, que has contado de tu vida, que has contado de otras vidas, que has contado de tu familia, y en este año, en este 2023, ¿sentiste la necesidad de, como de alguna forma de plantear este testimonio de La raíz al hombro? Porque hay un montón de historias que se contraponen con otros relatos, pero sacando los otros relatos hay un montón de historias que no están documentadas o que no están contadas. Es que, algunos políticos, y algunos medios, y algunos mediáticos, han agarrado viento en la camiseta, porque, pueden decir, cualquier cosa se reproduce y queda en los titulares, entonces, cuando Sanguinetti dice que el golpe se produjo porque de los cuarteles salieron los militares y los tupamaros para detener a Jorge Valle, y nadie dice, pero para un poco, ¿de qué familia venís? Del cangrejo rojo, del otro medio hermano, que ahora Dios lo tenga en su santa gloria, pero estaba en Andorra ahí, manejando la banca en condiciones no muy felices, y viene a decir esa barbaridad, los cuarteles, los que murieron, fueron gente que no lo vas a encontrar en su sector, porque su sector estaba del otro lado. ¿Y vos decís que ahora son todos buenos? Y ahora resulta que todos los que abren la boca parece que fueron la resistencia del golpe militar, y que lograron la democracia, y yo qué sé qué, yo qué sé cuánto, y otros que dicen que el golpe se produce por culpa del Partido Comunista, porque apoyó los comunicados 4 y 7. ¿Pero en qué país estamos viviendo? ¿Cómo alguien nos levanta la voz y le dice, vos, ¿de dónde venís? El gobierno fue cívico-militar, no sé si cívico, civil, como quieran, esa guarangada de cómo se dicen las palabras, no, 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 el hecho es que el Partido Nacional tomó un presidente que era de la raíz blanca que genera su conducta al aceptar la presidencia, París o Méndez, presidente de la República en el gobierno militar. ¿Y entonces de qué me están hablando? Ahora sí que no tiene nada que ver. ¿Y ustedes no tenían de candidato a presidente, cuando Wilson era candidato a presidente, al general Agarrondo y al Titito Géver de Ville? Que en el año 64, 65, funda un 25 de agosto a los tenientes de Artiga. Y entonces después vas al palacio a sacar la foto del día del golpe y vienen caminando hasta uno que no sabe ni cómo calzarse un 38 que le cae adelante. Pero ahí estaba Cristi, ahí estaba Balestrino, ahí estaban los subías. Los tenientes que funda el candidato a presidente del Partido Nacional, que hoy es gobierno, porque el gobierno hoy es un gobierno herrerista. y entonces se dejan pasar y esas cosas corren. Y el Partido Colorado, ese ministro de Relaciones Exteriores que tuvieron, que es responsable, que fue procesado además, Colorado, militante, legislador, referente, Juan Carlos Blanco. Mirá los Colorado, ahí es seguro, pero además ya habían arrancado con Bordaberri y con Pacheco, que tuvo el país en estado de sitio durante años con el verso de las medidas prontas de seguridad. Y de los hermanitos Julien, desaparecieron los padres de la Argentina, embarcaron y los embarcaron por otro lado, donde tiene que ver también un senador colorado, colorado, que no quiero ostentarme sobre el tema por un problema a respeto, pero alguien solicitó que la mujer estaba, que le gustaría tener un niño y a ver si podía quedar algún chiquilín en banda ahí, yo que sé qué, él gestiona y finalmente traen una muchacha embarazada. Mirá vos qué fresquito, y la desaparecen. Y esos son los que hablan, en las cárceles murieron, Bolche, Tupa, desaparecidos, cristianos, porque al fin de cuentas, en el penal de libertad, había del pique, no vas, 23, 24 cures y pastores protestantes, ¿por qué? Porque ellos son de la Biblia, y la Biblia dice, en hecho de los primeros cristianos, que los primeros cristianos tenían todo en común, y cada cual retiraba según sus necesidades. Y estos vienen a abrir la boca y dicen, no, yo estuve, fui de los que yo que sé qué, para un poco, fuiste, mirá, hay una categoría que desapareció, que fue la que bautizó Wilson desde el exterior. Estos son los blancos baratos. ¿A cuánto cotizan hoy? Que está cayendo el dólar, de pronto hacen un paquete y vendes más. Claro. Pero, ¿en qué momento sentiste esta bronca? Porque me encanta escucharte así, y como que le pones así toda la garra, y ¿en qué momento golpeaste la mente y dijiste, yo tengo que salir a escribir esto, yo quiero contar esta historia. Pero nada, porque además los compañeros me lo pedían, digamos, porque nos estaban caminando, están cambiando la historia, pero lo cambian, esto está orgánicamente planificado, a los historiadores, los sacaron de la enseñanza, ya no dan clase, pusieron dos periodistas, uno que tuvo cargos importantísimos en el Estado, por dos oportunidades, que es periodista, que es como se define, para contar la historia reciente, y otro, un excelente periodista, blanco, pero que no puede con la camiseta, que son los que van a contar la historia como fue. Y estoy rectificando, rectificando, estoy cantando la justa, con estas cosas que te estoy diciendo, y bueno, y también en la enseñanza van a empezar a hacer eso. Vamos a entendernos, hasta el presidente de la República, siendo diputado, no quiso que los civiles entran a los cuarteles, lo fundamentó en el Parlamento, está grabado, ¿por qué no lo pasan? Y votó en contra, ¿por qué? Porque hay que dar vuelta a la página, mirar con qué simplificación hacen para los 200 desaparecidos que tenemos. Y su padre, cuando era presidente, lo que dice es que no, acá hay 5 o 6 desaparecidos, pero sobre todo en la Argentina, porque allá fue otra metodología. Para un poco. Es decir, las palabras que dijeron entonces no tienen valor, basta con que digan me arrepiento, y ese es un término que a mí me calienta, porque cuando viene lo del cucurucho en una entrevista, y usted se arrepiente de algo, y vos Gil, ¿de qué te arrepentís? ¿Y tu madre de qué se arrepiente? ¿De nada? Porque eso lo vas a hacer en la iglesia. Si confiaste, meten en un banquito ahí, la pared del otro lado, parece que ahí, que viene el nombre de nuestro señor, y entonces te arrepentiste y ya quedaste liberado, todo pescado, macana. Es decir, si yo tengo necesidad de eso, que es una cosa del corazón y del alma, lo hago con quien quiero, no porque vengas un cucurucho para sacar un partido político, para ver si hay algo... y vos de los crímenes que cometieron ellos, ¿a quién le preguntaste? ¿Le preguntaste a algún reportaje? No, quiero ver, mostrame. Entonces, que cada cual asuma su responsabilidad. Yo asumo la mía, y la asumí la mía, y tuvo un costo, y me importa un bledo, porque forma parte de la lucha, para que los más infelices sean los más privilegiados. Y sentís que, que de alguna forma, 50 años son por lo menos dos generaciones, yo tengo 57, 50 años son, ponele mi hija, y capaz que hasta podía ser una nieta, que tiene un relato, que se ha ido transformando con el tiempo, que de alguna forma, sentís, vos por este libro, pero tu generación, la responsabilidad de que, de que el relato de quienes lo vivieron, sea carne, que no quede en, me arrepiento, pido disculpas, dos demonios, y bueno, es una campaña que hacen, pero ahora tienen el predominio, porque además, los oís hablar, y parecería que, inclusive, el partido nacional, en los buenos tiempos, tenía dos corrientes, ahora predomina el herrerismo, no, porque todos quieren hablar como el cuquito, este, luego ha caudilló, pero la otra no, no asoma, es decir, hay un senador ahí, que en algún tiempo, dijo que era wilsonista, no sé, que tenía otro discurso, ahora está preocupado, para ver si condena, la viuda de un compañero, porque parece que se dio una inyección, en un hospital policial, y no pagó, y yo que sé qué, esa es la proyección política que tiene, es decir, enchastrar la cancha, y uno apela a los blancos, que de alguna manera proceden, de blancos que estuvieron con nosotros, nosotros teníamos una presencia blanca, en la gran pota, desde Erro, que no era de la organización, pero que era una voz que te lo volvió de ir, y su secretario, cuando fue ministro, del partido nacional, y su primer secretario, que después dio que hablar, tenía 20 y pocos años, y usaba moñita, y se llamaba Pepe Mujica, decimos una cosa, Zabalza viene de Zabalza, los dos hermanos Zabalza, el que murió en Pando, y él, entonces, nosotros fuimos un movimiento político, en armas, que además participó en cosas, que las tiene en media, aunque yo las documento, porque ahora se liberaron, porque en este libro tenés documento, porque se liberaron los documentos, de inteligencia, que cada 25 años, o 30 años, se desclasifican, y ahí tenés, con que Pacheco, esperó las elecciones, en un cuartel, Colorado, en un cuartel, y según dicen, los brasileros, de primera línea, que estuvieron en todo esto, que él gestionó, para que si, ante la eventualidad, de que ganara el Frente Amplio, invadieran, y estaban en la frontera, y ha estado comentado, operación 30 horas, 30 horas, pero al mismo tiempo, en la izquierda uruguaya, o en la resistencia uruguaya, o en el patriotismo uruguayo, Sedeñi, fuera del Frente, porque esto no lo hizo por el Frente, convocara, a los que tenían, aparatos de defensa, o tenían una estructura, como para resistir, y organizó una resistencia, con sus militares, donde formamos parte, y yo, mano a mano, con Sedeñi, hablando de este tema, eso te iba a decir, acá, volvés al libro de Utasoni, con más detalles, con más detalles, seguro, porque, el de la mano a mano, con Sedeñi, abruman los detalles, desde la solicitud de Pacheco, a partir de eso, se arma, preocupados, y entonces, porque es esto, generalmente, cuando nos encontramos, con el bebé, en la lucha de los arroceros, que querían cobrar el dinero, que querían cobrar el dinero, es una cosa increíble, que barbaridad, y todo el mundo, no lo veía, todo eso, y no te arrepentís de nada, y vos viste esas cosas, no, no las viste, ¿qué veías? ¿película de Coboy? Entonces, claro, hay que tener un poco de, oíme, en el año 55, 56, se invaden en Guatemala, ¿quién chistó? Porque habían creado un ministerio, que era la Reforma Agraria, y lo organiza Estados Unidos, y la Wright Freed Company, y yo qué sé qué, pero ahora, están estructurados de tal manera, y son tan cuidadosos, que el otro día hablaba, tocando otro tema, sobre el que no me pido, este, la amenaza del arma, que se venga una explosión atómica, y señalan, ni dicen, pero nadie dice con toda naturalidad, que los hijos de puta, acá fueron los norteamericanos, que tiraron la bomba sobre Hiroshima, no la anunciaron, no intervino, la unión de naciones, la nación unida, ni al Espíritu Santo, cuando Japón estaba derrotado, y tras cartón, para FEDMAR, se tiraron una segunda, en Nagasaki, entonces, la amenaza, es de los que le pueden anunciar, sugieren, dicen, y estos no, y estos son los que, acaudizan la OTAN, digo, te digo simplemente, como se maneja esto, porque también, en este momento, los medios forman parte, de la lucha social, y el que tiene responsabilidades, en los medios, tiene una tarea, de línea de fuego, y hacemos la pausa, y nos sigue acompañando, los textos, la voz, y la presencia, de Mauricio Rosenkopf, en la cuchara, de este miércoles, estamos compartiendo, la música de Jaime Ross, los textos, tanto en las canciones, como en la palabra, que vamos a seguir compartiendo, desde su casa, de Mauricio Rosenkopf, con la raíz del hombro, acaba de salir, esta es la segunda parte, de la charla grabada, en su casa, apenas recién cumplido, los 90 años, sabrá, si osica, o sabrá, si mete los kilos, para allá, hay una, viste que ahí, habíamos arrancado, hablando un poco, del relato, y todo esto, y hay hoy, como una tendencia, a que todo está lavado, a que todo viene lavado, a que no hay mucha profundidad, a que todos son titulares, y más o menos, y es parte también, de la lucha social, de quienes están, en los medios, tienen los medios, pero también hay, posibilidades, de tener tu medio, internet te deja tener un medio, después hay que pelear, para que te vean, no, te escuchen, vos sabés que hay una cosa, que dije por la mitad, me dejó meter, una frase, que la intercalaba, cuando hablaba, de Juan Carlos Blanco, que los hermanitos Julian, lo estuvo acá, y lo despachó, para el exterior, lo dejaron abandonado, en una, en una plaza, en Santiago, está, este, pero además tiene otra cosa, él le negó, al Toba, y a Selmar, que estaban en Buenos Aires, amenazados, y que querían irse para, para salir del país, y tenía el pasaporte vencido, se los negó, se los negó, se los negó, para dar tiempo, para que la pandilla, llegara allá, y pasara lo que pasó, y eso es responsabilidad, y cuidado, que Selmar, y Álvaro del Vallo, eran, la línea vallista, del vallismo, y se vinieron para el frente, y formaron el frente, y a los que, están diciendo, para rebajarle, daría la impresión, que no quieren, bajar los decibeles, por dos lados, porque también, es buena gente, la que lo dice, este, que no, en ese momento, se fueron, por el frente amplio, que no estaba de acuerdo, con la lucha armada, y que estaban, y que eran dos alternativas, dos alternativas, pero Seraini, nos llama a nosotros, para formar la resistencia, y participamos, y además, con relación al frente, siempre estuvimos con el frente, desde su creación, y antes, porque teníamos contactos, yo tenía reunión con Mikelín, y tuve contactos con, con Caim y con Arimén, porque estaba, al frente de, de la parte política, digamos, en el ejecutivo. parte del relato, que, que, que hoy, está sobre la mesa, es, el golpe, se dio, porque, había una lucha armada, y porque había una guerrilla, y había una sedición, y, y naturalmente, es solamente, mirar el calendario, para saber, ni quiénes estaban, ni quiénes no, en ese momento, pero, ¿sabes que es bueno, a veces, recoger la historia, para ver que, que otra vez, ha vuelto al barrio, viste, la historia vuelve a repetirse, muchachita dulce y rubia, este, en, cuando, se da el golpe de terra, el golpe de terra, se puede dar, porque el herrerismo, lo apoya, es el golpe de terra, y el herrerismo, si, Herrera, que estuvo, en la de 1904, y que le toca, en desgracia, a él, y a Basilio Muñoz, que era el comandante, de una columna, de 1904, son los que firman, la capitulación, o la, si, cuando se produce, esto, el golpe de terra, Basilio Muñoz, estaba en el Brasil, juntando tropas, y recuperando, las armas del 4, este, para poner las cosas, en su sitio, una dictadura, que ya había asesinado, a Grauer, que no se olviden, los colorados, hoy, furgón de cola, del herrerismo, y Baltasar Brum, que por dignidad, y por ballista, se pega un tiro, en medio de la calle, cuando lo vienen a detener, mirá, donde estaba uno, donde estaba otro, ahora, como me entero, yo, de estas cosas, en la historia, yo no soy profesor, de historia, ni soy historiador, además, tengo vedado trabajo, porque no terminé, el liceo, y este, y bueno, lo aprendí, al mostrador, con Paco Espino, la que estuvo, en ese lanzamiento, que es barro, al mostrador, y con Justino Zavala Muniz, en los camarines, del Teatro Solís, es el que se habían unido, claro, fueron bombardeados, claro, en Paso Morlán, ¿quién era el que bombardeó? el que después, fue general, el gestido, presidente de la república, que hizo fórmula, con, Pacheco, el patriota, de todo eso, no existe, desaparece, nada, se cambia, los oís hablar, y te indignás, pero te indignás, con el ministro de defensa, cuando se pone a decir, que en este gobierno, entregamos los documentos, de los desaparecidos, y que nosotros garantizamos, porque nosotros, antes que nada, la libertad, ¿y dónde estaban? ¿dónde, dónde estabas mariposa, que de noche no te vi? oíme, es decir, tuvieron, hubo una resistencia, resistencia del partido nacional, de los resistentes, que nosotros lo apoyamos, y ahora andan cacareando, por otra cosa, sus representantes, digamos, en televisión, porque, en la época de Pacheco, cerraban diarios, y, gente con agallas, como Fassano, sacaba el otro día, otro, con otro nombre, entonces prohibieron, que se salieran, diarios nuevos, con título nuevo, y salimos a buscar, a ver si podíamos, mirá que legalidad teníamos, cuando fundamos, el 26 de marzo, para tener representación, en la dirección, con Benedetti, Carlevaro, con Benedetti, Carlevaro, Rubén Sassano, Rodríguez Belletti, y yo, bueno, multitudes en la calle, para tener representación, en la mesa, entonces, me van a decir, que no estaban, bueno, para un poco, a quién consultaron, para saber cómo fueron las cosas, y tanto se sabe, de la participación de ustedes, en el debate, Porque si me quedan como que no, pero mirá, yo te, digo, está bueno que lo documentes, que digan lo que quieran, pero estuvo ahí, claro, es decir, no tenían plata, para sacar el debate, y tenían una postura, antigolpista, es decir, tenían un grado de resistencia, estaba, este, Wilson y Juan Raúl, a Monte, se bancaba, ahí, Carlos Julio Pereira, que es otro, de las resistencias, de los blancos, de buena cepa, este, y bueno, entonces, eh, tenían dificultades, para sacarlo, estaba cerrado el debate, estaba, tenía tres al frente, que habían quedado encargados, este, el Toba, este, el Gordo Forest, y Titito Heber, y salió el debate, en una línea antigolpista, guambia abajo, y más aún, ahora me he encontrado, con viejos dirigentes, que me dijeron, no, no, y además, este, estaba, eh, Tarracarbe, que yo no sabía, este, eh, y quien hablaba, había estado en la comisión fiscal, digamos, no, 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 dirán públicamente, todo lo que dicen ahora, porque poco menos, que parece, que el presidente de la república, puso en su lugar, a la Unión Europea, ahora, y a la CELAC, y todo eso, y yo que se quedó, acomodándose el saquito, para la foto, sacudiendo la melena, que es uno de los logros, de este gobierno, de los logros de este gobierno, la permanencia del tratado capilar, que se hizo, el señor presidente, este libro, porque, podríamos hablar de, podríamos hablar horas, no, de historia, me encanta todo lo que tenés para contar, pero quiero decir, que este libro arranca, en tus charlas con Sendik, ¿hay gente que se conocieron con el bebé? No, nos conocíamos, el movimiento estudiantil, estábamos en la vuelta, porque en la primera generación, procedíamos todos, de la militancia, los cambios que se producen después, en la generación siguiente, que los que ingresaban, ingresaban directamente, a la organización, y después el gran cambio, que se produce, con la presencia del bebé, con la organización de los cañeros, digamos, es la primera vez, que se levanta una bandera, por la tierra, ¿dónde más? para que, la tierra será distribuida, con la prevención, que los más infelices, sean los más privilegiados, y ahora tienen la malla oro, ¿viste? Entonces, claro, eufemísticamente, ya no son latifundistas, ya no son explotadores, ya no son nada, ya no se enriquecen, mientras el país se empobrece, no los tocan, no, esos son los malla oro, es graciosísimo, entonces, claro, nosotros formamos parte del pelotón, y seguiremos, en el pelotón, hasta el último, ¿por qué año es que vas a cubrir, lo de los cañeros en el 33? No, en los arroceros, en los arroceros, perdón, en el 55 y 56, ahí es cuando realmente, tomas conciencia, de cómo viene esta historia, no, yo estaba, yo formé parte del plantel, que formó, yo venía de justicia, trabajaba en la justicia, que de ahí pasamos, a formar el popular, así que, ya estaba, y estaba en el, mi viejo bolche, para un poco, como decía él, del sindicato único, de la UCA, filial UGD, y entonces, bueno, y estamos, en esta lucha, que cruel es mucha, y por la misma, siempre por la misma, y con una necesidad, de entendimiento, y una concepción inicial, de todo el movimiento, de que este país, los tenemos que sacar adelante, entre todos, pero, están complicados, los otros, mira, cuando se funda, en la izquierda, por un lado, el avión popular, con el R y los socialistas, y por el otro, el Fidel, con Ariel Collazo, y el Partido Comunista, y otras fuerzas, y se le consulta, el Bebe, que andaba a Montes, con quien apoyamos, no apoyamos a ninguno, los apoyamos a todos, nosotros queremos la unidad, entonces, ese espíritu, está en las raíces, de esto, donde los más desposeídos, esos cañeros, que entraron a Montevideo, y pensaban, que venían de África, o de, que no tenían, para la salud, que no tenían, para la comida, que no tenían, un carajo a la vela, bueno, con eso estábamos, y bueno, que tengan tierra, donde afincarse, que tengan derecho, a la tierra, cuando salimos de la cara, el Bebe, rehace el movimiento, por la tierra, y en transformar cooperativas, y donde, la noticia política, que me pasa, hoy, habíamos salido, la chancha parión, el lechoncito, de una cooperativa, que tenía, bueno, entonces, hay, dentro del partido nacional, dentro del partido burlado, dentro de las otras fuerzas, dentro de Cabildo, dentro de todas las fuerzas, hay gente, que de alguna manera, se expresa, con lo que tiene, para un Uruguay para todos, y ahí estaremos, con todos los que estén, por un Uruguay para todos, le entetiro dos títulos, dos preguntas, una, viste que siempre se dice, que la historia, la cuentan los que ganan, es difícil, para los que, los que, no sé si pierden, pero que se han hecho, se han hecho notar como perdedores, contar su relato, porque de alguna forma, mira, está en el libro, sí, por eso, y ahí lo digo, sí, seguro, y ahí, vaticinaron, cuando estuvimos presos, en un pozo, bajo tierra, once años y medio, con el Pepe y el ñato, sin vernos la cara, a media ración, sin luz del sol, sin luz del día, con una lamparita, todo el tiempo, y bueno, y lo, parte de, de la lucha, eso, cuando, estuvimos con esto, y bueno, y seguimos con esa, bandera, que de alguna manera, es, la única manifestación, que he visto, con el roto de Artiga, y reclamar por la tierra, es la de los cañeros, traemos eso, que es el gran problema, además de América, pero nos quedamos, por acá solamente, digamos, este, y bueno, y Artiga, entregó tierra, y entregó, 500 cabezas de ganado, y herramientas, para trabajo, y la obligación, de crear, galpones, y del, en el plazo, de tres meses, y eso, se trancó, así que no me vengan, a cacarear, que son artiguistas, todos son artiguistas, pero, ahí, no largan, no largan, la teta, y cuál es tu legado, para la nueva generación, para, tengo tiempo, para eso, no, bueno, pero estás escribiendo, un libro, que de alguna forma, que me salió, un libro, estoy en otro, te aviso, por aquello, de que a la humanidad, hay que entretenerla con algo, no, pero en este libro, entregás tu, entregás tu visión, tu vida, tu historia, tu relato, y lo que te decía, hay un montón de generaciones, que hoy, contraponen relatos, porque no lo vivieron, ¿cuál sentís que es? Nada, que hay que transmitir, porque lo que yo cuento acá, no lo tengo que discutir con nadie, porque lo viví, claro, digamos, nadie va a decir, no, porque hay otra versión, me importa un bledo, esto lo viví yo, esto fue así, ta, chao, a otra cosa mariposa, no tengo nada que discutir, y que aparezca más, como decimos con el nieto, cuando, nos juramentamos en el pozo, reinventando el morse, a golpe de nudillo por la pared, y esto, un acuerdo de los tres, si alguno de los tres sale vivo, y en condiciones, va a dar testimonio, de esto que hemos vivido, lo hicimos, en un libro, Memoria del Calabozo, que escribimos con el nieto en las tocas, mientras Pepe se quedaba en la capital, después que salimos, yo salía del convento, de conventual, estaba durmiendo ahí, donde no, se señala un nombre, donde no, se, se larga un adjetivo, contamos el mundo tal cual es, este libro que salió ahora, tiene ese espíritu, es decir, esto es, lo que yo viví, esto es lo que pasó, y estas son las intenciones que tuvimos, y esto fue lo que hicimos, a la hora que se venían los brasileros, estábamos nosotros ahí, juntos con Seren y su tropa en primera fila, que los rectifiquen, quiero saber dónde estaban ellos, porque ellos sabían tanto como nosotros, porque se estaba preparando en la frontera, ahora hay tres, cuatro libros de generales que tuvieron en ese operativo en Brasil, que publicaron, ahí está en el libro, y por qué, porque nosotros seguimos estando, con, nuestra historia al hombro, la próxima va a ser que en el próximo libro seguramente, esa es, cuando yo te pegue el grito, ahí va, pero como lo llevas, Fernando, salió y se puso a la venta, vos me diste un consejo una vez que fue, los libros salen solos del cajón para seguirlos escribiendo, se guardan y salen solos, ¿cómo lo llevas este? ¿lo tenés muy guardado? no, lo tengo en el cajón, gracias, bueno, presentó jamón y eso, busca el combo a tu medida, compra desde tu celular, ingresa a www.jamonyeso.uy o hace tu pedido al 099-546-065, ha sido un placer compartir un nuevo programa, un programa tan particular, nos fuimos hasta la casa de Mauricio Rosenkov, charlamos con él, nos tomamos un rico café, y quedaron mil cosas para la próxima, que como ustedes acaban de escuchar y de ver, aquellos que están a través de YouTube, la próxima será para su libro, que paró de escribir para dedicarse con la raíz al hombro, que acaba de ser editado, les propongo que lo lean, que escuchen otro relato, que se queden con el testimonio de la generación que lo vivió, y después saquen sus propias conclusiones, nosotros nos encontramos con picada de jueves, de jamón y eso, este jueves a las 4 de la tarde, otra vez en M24, nos vemos y escuchamos en la cuchara.